El cierre de año que estuvo tú, después de un cierre de año que estuvo de locos, que si se jugaba, no se jugaba tantos movimientos, sobre todo para una final que todo el mundo estaba al pendiente, en lo personal, ¿cómo estás tú si ya estás un poquito más asimilado de lo que viene o sigue lo mismo? No, la verdad que hemos llegado, tanto Boca como Río era lo más lejos, poner al fútbol argentino en esa final fue notable, pero también te queda el resultado, en el cual para nosotros fue negativo, y que se vivió mucho tiempo, se hizo muy largo, se jugaba, que no se jugaba, y la verdad que se vivió con mucha tensión todo ese tiempo, y bueno, terminó, más allá del resultado creo que fue una experiencia muy buena, y una experiencia de jugar el Clásico en la final de la Libertadores, que realmente va a costar que vuelvan a jugar, que vuelvan los dos equipos a estar muy bien, pero bueno, ojalá se dé pronto y que gane Boca, pero la verdad que me quedo con la sensación de que el fútbol argentino dio la nota al poner a los dos equipos en la final. Cuando se presenta la opción de venir a Galaxy, ¿qué fue lo que despertó en ti? Y decir, este es el momento de ir, y la otra pregunta es, ¿por qué el Galaxy? No, el Galaxy me dio la propuesta, y la verdad que es un equipo grande, un equipo con mucha historia en la MLS, y bueno, coincidía en el proyecto, y querían tanto Dennis y Chris para el Galaxy como mi proyecto, posterior a Boca, y bueno, tenía, o sea, había pensado en la posibilidad de que, cuando terminara Boca, de dirigir al exterior, y apareció, la verdad, una propuesta que me sedujo bastante. Cuando vuelves a esta cancha, que seguramente te trae buenos recuerdos, aquella temporada de 2008, digo, han cambiado el nombre del estadio y demás, pero ¿qué es lo que se te viene a la mente? El partido. El partido, que te eligen el MVP, pues fueron un cúmulo de situaciones positivas en esta cancha. No, no, la verdad que tengo un gran recuerdo de lo que era el Jondipo en aquel momento, y no, la verdad, increíble lo que vivimos ese día, al mediodía acá con la gente del Columbus, de cumplir el sueño de venir todo el año puntero y poder coronar acá. ¿Qué ha cambiado en la MLS, en tu perspectiva, desde que eras jugadora, a lo que te topas ahora? La organización, la cantidad de hinchas, la calidad de jugadores, la calidad de entrenadores. Cada equipo ha mejorado en su organización, en sus lugares de entrenamiento, en sus campos de juego, en sus estadios, de una manera notable. Recuerdo el cierre de temporada con Boca, que te gustaba utilizar mucho en tu sistema, a Guanchope, a Ávila, y a, por los costados, a Villa, a Pavón. ¿Ves de alguna manera con el roster que tienes algo similar que se podría adaptar a tu sistema de juego? ¿Vas a buscar modificar con las piezas que tienes? Sí, podemos jugar así, también podemos jugar con dos en el frente, teniendo en cuenta a Cámara o a Ibrahimović. Pero veremos, vamos a buscar lo mejor. Me gustan los equipos rápidos, que son directos. También me interesa que el equipo tenga un peso de juego, un volumen de juego importante. Pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos entrenando. Con respecto a algunos jugadores, ¿qué te han parecido Jonathan, Giovanni Dos Santos, que han tenido carrera en Europa, selección mexicana? ¿Qué pueden traer a la mesa estos grupos? Pues su calidad. Son jugadores internacionales que han estado en Barcelona, que han jugado en Europa, y obviamente no es fácil jugar ahí. Y también está la exigencia nuestra para ir con ellos, no con ellos dos, sino con todo el equipo, del compromiso de dar todo para que el Galaxy pueda estar de vuelta en los primeros lugares, que es el lugar donde se merece. ¿Son jugadores que te atraen para el juego? Sí, sí, son jugadores notables, son jugadores de una calidad enorme, pero necesitamos mucho compromiso de todos, no solamente depender de la calidad de algunos, sino de armar un equipo, armar un buen equipo que sea ofensivo, que sea atractivo, y que gane, ¿no? Porque creo que una cosa lleva a la otra. ¿Qué características ves en Edwin Cardona? ¿Y qué puede ser el factor que te puede cambiar el rumbo de un partido? Es un jugador con una técnica notable, con un disparo a gol notable, pase gol notable, pero depende de él, depende de su actitud que pueda, quizás la motivación del cambio le sirva, es un jugador notable, depende mucho su forma de ser y su actitud que le ponga las cosas, creo que es un jugador con muchas condiciones.